Bueno, bueno, gracias. Gracias por estar acá formando parte de esto. Bueno, quiero agradecer también a Jere Araya, que fue el que me invitó. Y bueno, la verdad que para mí también es un lujo estar acá. Estoy más que contento, se podría decir. ¿Con qué repertorio nos vas a deleitar esta noche? Sí, con un poco de todo. Voy a hacer un poco de folclore, un poco de melódico, medio variado, para cambiar un poquito. Está bien, genial. Bueno, ¿y cómo se predispone este año lo artístico? ¿Estamos reacomodándonos recién en el inicio? Sí, en cuanto a lo artístico, ahora está un poco parado el tema, para ser sincero. Si bien yo sigo trabajando por mi parte, yo estoy dando clases de canto, canto-vocalización, pero en cuanto a lo artístico está un poco frenado el tema. Bueno, en cuanto a la parte pedagógica, esto de enseñanza, que es fantástico que alguien con vos se dedique a transmitir su conocimiento y eso saber, ¿dónde estás enseñando? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con vos? Estoy enseñando en mi casa, o sea, tengo un pequeño estudio en mi casa, y si no, también enseño a domicilio para la gente que no va, que no se anima, por ejemplo, a ir a mi casa. En este caso, quiere que vaya a la casa, yo no tengo ningún problema, también enseño a domicilio. ¿Cómo pueden contactarse con vos? ¿Tienes algún número, algún feo? Yo tengo mi Facebook, Amilcar Vicente, tengo ahí en la foto de portada todo, está todo detallado lo que hago, y está mi número de teléfono, y si no, bueno, mi teléfono. ¿Dale? Sí, 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 bueno, la característica de acá de Salto, 24-374, 15-46, 24-46. No sé cuánta maniste, Si yo empezaba a mirar, no sé si ya no sabrás Seguí cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste El mar me hace recordar, la tarde se ha puesto triste Y yo prefiero cantar, para que vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, ya ves que es mejor nadar Serena me da saber que al final de este amor ya lo quedará Solo una pobre canción, la vuelta por mi guitarra No sé para qué volviste, ya ves que al final de este amor ya lo quedará No sé para qué volviste